Los tragos y vuelvo a pensarte, me aferro Y saludarlos a todos y cada uno de ustedes el día de hoy Con bastante gusto, si señor ¡Salud! Diz el caballo La cámara chambera Posechamos una cumbia ¡Pero la cumbia! ¡La cumbia mitla! ¡Cumbia! Que lo baile toda la pinche mugre, si señor ¡Veintisiete estrellas! ¡Toda la banda! ¡Ahora sí que suene! Los tribo, los tribo, los tribo, los tribo Gran familia, familia, familia mexicana La voz del marciano marihuana ¡Abrazos! ¡Buenan! Y escúchalo Y báilalo Melvin Sevilla ¡Echale bonito! Nuestro destino es morir Nuestra pasión es amar ¡Somos mugrosos! A morir Y a matar A Felipe en Sona Cayuca Famoso Roy Y que se hace Alex Bueno, Freddy Boni, Paico Toda la gran familia ¡Sí! ¡Abrazos! ¡Y ya! La cámaras chambera Marihuana ¡Echale mi Tony! ¿Ya estás grabando? La cámara chambera La cámara chambera Y en marihuana Ahora sí que suene ¿Ya estás grabando? ¡Dice yo! ¿Y él? Cuando habamos dos Y estábamos de parranda Y ahora Tomando chelas Tomando marihuana Igualitos que el marciano El 701 Enroda la mugre La familia mexicana Mujanas es el frizz Soltana, Chema Chamaquito Casmania, Cholo y Aquelito Fantasma y el Perico Melos y el famoso Smiley Poño puro barrio mugrosote Verde la marihuana Amarillo el resistor Tracan las pastillas Transparente la inyección Como si seremos Valdita mugre 27 Varios San Isidro De todo corazón Maldito Pioli Asper Rufles El famoso Willy y el Chepita Oriyogis Vamos Líber Artillo y el Gusano Capa que es Casito Oso Fish Sabadaso Soltana, Chema Chamaquito Toda la quien La familia Milia Milia Mexicana Bugre, bugre, bugre Más bugre Sale Marciano Marihuana Mi compadre Si fuera pesa Si fuera pesa daría Si fuera rata loca Porque el patrón De la fuerza me daría Soy maldita bugre Más bugre Soltana, Chema, el Bucanita Y el Perico Es el Fili El Fantasma y el Gelito El Machi Cholos Y el famoso Chocorrol Y el Pari y el Cocota Y unir el Cofi Triste Y el Gemelo Y el Caguapo Es sabroso Cum, 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 ya Marciano Marihuana Toda la madres Pisionados y test La familia otra vez Desde el paseo Palio Lakewood Reina en el paseo Palomas, flakis Y las pinches Miley Para mi carnalito Ese gorras Allá en el cielo Tantí, fama Tantí, tamafia, primos Y la bugre Más de la bonita Mira nomás que aperrón Llegaron los primos Primos, 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 primos Con la voz de huevos En las calles andamos En las paredes pintamos Palpita, mugre, niños, manos Toda la tienden Primos así nos llamamos La familia mexicana Bigwood Barrio Brooklyn Barrio Todo pase Ahora que suene La voz del Marciano Marihuana Así con estilo para vivir Somos mugrosos hasta morir Toda la 27 Y ahora Toda la gran familia mexicana Aspi y el Fiolín Juan Bolívar y el Chalán Oyo y el famoso Cholo Bucanitas Santana y el gemelo Forichemas Toge y Lieber Pardilla y el famoso Chopa Esos Puro Barrio Cinco de Mayo Puro Sol de tus barrios Freddy y ese Roy Puro Siete Puro Siete Esta bonita Puro Siete Marciano Marihuana No es la cumbia Mitla Maldito Barrio De la mugre De puro corazón 27 Streets Cinco de Mayo Todos lejos barrios De botes de pase Laboso Piolín Laboso Piolín Juegamelo de este lado Padre Uuuu Cinco de Mayo Guitarra Laboso Chalán y el Pollo Y el famoso Chopan Guitarrita Tocitos Cholo Fori Lieber Chupita Shukis Chetos y el Caguamo Terriciel Borrego Uuuu Puro Burroso Puro Burroso New Bross We New Jersey Si señor Sale bonito Uuuu Cucumbia Toca la cumbia Mama Marciano Marihuana Porque el patrón ya llegó Toda la banda Todo Pancho Villa Madre de sangre caliente Maldita Bugre Hasta la muerte Escuchala Regu Barrio 27 Streets Primos de pase Si señor Toda la gran familia Siempre Famosos Chukis Y el mugrosote Santana Chema Quitó Ese fish Chupita Perro Y el Perico Borras Todos los que faltaron Echale bonito Cumia 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 Pues Pate No pasa nada Padita Bugre Anunciado su llegada Regu Barrio Santana Chema Perico El famoso 7 Tasmania El solito Yugi Se es famoso Foris Ese Roy Ricky Güero Alex Travieso y Angelito Y el gemelo Tasmania Famosos Pioli Pucanitas La familia mexicana Ese Y hasta New Jersey Yomali Aguilar En la cumbia mitla Ya llegó el famoso Foris Toda su banda mugrosa Primotes de pase Niños malos Ahora que suene Bien La voz de Marciano Marihuana Dicil Gabacho Dicil Gabacho Dicil Gabacho Dicil Gabacho La Cumbia de Chambira ¡Ay mamachita! Y de parte del famoso Caspi Santana San Felipe Chonacayuca Toda mi banda que nos acompaña Mugre y más mugre Toda la banda De verdad un gusto un placer Estar con ustedes Hoy en este programa Entramos en calor de volada ¡Qué chingo! ¡Qué perrón!